Ya está el otro lado del estudio, vámonos para allá. ¿Ustedes cómo vieron a esta máquina? ¿Qué le depara ahora en el Coloso de Santa Úrsula? Mira, el tema por ahí lo decíamos en la junta. Josefa, muchas gracias, ya estamos por acá. Saludo primero a Gabriel Martínez, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Jerry. Remigio Gómez. ¿Qué tal? Tuvo que convertirse en su mejor versión de la América para poder empezar así, o sea, con mentiras en cuanto al lleno y que estamos al 95% en las ventas. Regresar a la Azteca, tener a Ricardo Peláez como directivo, ¿qué más falta para que Cruz Azul se vuelva un poco más en la América y entonces empiece a ganar? Mira, hola amigos, qué bueno que nos acompañan. José, Gabo, qué bueno que están con nosotros en este lunes de vacaciones para algunos. En la América, bueno, en la América, ya hasta me confundí. Está bien. Es la máquina emplumada, la máquina emplumada. Ya tienen al director deportivo, ya tienen a su estadio un par de refuerzos. Lo único que les falta es el uniforme. Que déjame, te comento, cada día se parece más con esto de que la América es mitad azul. Yo creo que lo del Cruz Azul no nos podemos deslumbrar. Fueron tres goles en diez minutos. Este, no se ve bien, no se ve bien. ¿No se ve bien? A ver, tú eres seguidor del Cruz Azul. No es para ilusionarse este triunfo. Y tenía razón en los ojitos meses, un poco más abultado el marcador de lo que en realidad se mostró en la cancha. Sobre todo el primer tiempo, el Cruz Azul es malísimo. El segundo tiempo ya se ve mucha más llegada, mucha más verticalidad, mucho más juego de conjunto, etcétera. Muy verde el proyecto para decir, van a ser campeones o van a ser contendientes. Ojalá lo sean. Pero yo sí creo que con la mano de Ricardo Peláez y como se van a empezar a gestar las cosas en el Cruz Azul, si es cuestión de tiempo, Gabo, Gerardo, amigos, de tiempo muy corto, hablemos de un par de años para que Cruz Azul pueda finalmente levantar ese tan ansiado. ¿Un par de años? Sí. Este turno de años ya es demasiado para mí. No le han dado nunca a un técnico y a un directivo un par de años. Ese es el problema, pero yo veo lo que pasó con Peláez en la América. Necesitó un año y medio para que las cosas cuajaran. Yo creo que si sigue un proceso el Cruz Azul por primera vez en 20 años, esto puede cuajar bien. Yo creo que es el equipo idóneo. Vamos a ver. A ver, decías, Gabo, lo que veíamos en la cancha no es para ilusionarse en cuanto a ya somos los mejores y mucho menos a lo que hace el aficionado de Cruz Azul que tiene esa capacidad para cada seis meses retroalimentar esa ilusión y decir, este es el bueno. Y esa es la afición que, a ver, no lo llenaron, no llenó el Estadio Azteca, pero 45 mil aficionados es una bastante buena entrada. No defendamos esa mentira. Ya empezó. Ya empezó el nuevo aficionado de Cruz Azul. Sí, es buena entrada. Es mejor que la que tuvieron en el Azul porque en el Azul no cabían tantos. Eso es una realidad. Pero al final de cuentas es una entrada al 60% o un poquito menos. Pues sí. Para decir un miércoles. Es llenar el Estadio Akron. Ya no hay, o sea, los boletos están agotados en miércoles y el sábado ves 45 mil. Mira, fue como estas marcas que anuncian que hay pocos en la tienda para que lo busques, ¿no? Trataron de llevarnos al baile a todos. No tal vez tienen esa visión de ventas de quiero todas las que se des. No, porque qué vendo luego. Se me acaban. No, qué vendo después. Qué vendo el sábado. Mejor decimos que no hay porque después qué vendo. Y ahora regresando al tema de futbolístico en las alineaciones. Si analizamos lo que tiene Cruz Azul en cuanto a plantilla, yo creo que sí será junto con Monterrey y Tigres. Sin ninguna duda. En la portería a José de Jesús Corón. En la defensa al Cata Domínguez y a Pablo Aguilar, que llegó para reforzar. El Cata así como digas. Bueno, en el medio campo Iván Marcones, Rafael Baca. Y en la delantera Caraglio, Edgar Mendes, Celia Fernández. Son jugadores que vienen haciendo un proceso. Yo creo que los refuerzos son puntuales. Y para allá, para muestro un botón de que subo resultados. Pero no puedes vender el Cata Domínguez como una de las fortalezas del equipo. No, no, no lo vendo como una de las fortalezas. Pero también creo que ha seguido un proceso en el equipo. Y también es importante. Es el último canterán que queda. Exactamente. Es importante para los nuevos que van llegando, un poco también matizarse con lo que ya lleva tiempo. Con los que ya llevan tiempo. Méndez, Baca, Aldrete, lo que comentabas. Elías Hernández llega con, yo creo que el gol de la jornada, con un golazo. El equipo trabaja. El equipo convence a lo mejor 15 minutos. Pero, Gerardo, ¿hace cuándo que no le veíamos al Cruz Azul 15 minutos que nos convenciera? Perdón, yo no sé si tú eras uno de ellos, pero había muchos convencidos que con Gémez jugaban bien. No había Arras dos, pero jugaban bien. Pues mejor que muchas otras épocas. Lo que pasa es que ¿contra qué lo comparabas? Yo sí estaba convencido de que Gémez era un error que el Cruz Azul lo dejara escapar. Yo también. Ahora, él se quiso ir a final de cuentas, pero creo que sí había un avance y el torneo hubiera sido mucho mejor el pasado si Gémez se hubiera... Para mí la parte floja de todo este crucigrama es el entrenador. Bueno. Coincido contigo, ¿eh? Coincido totalmente contigo.